El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó este jueves 26 de enero la condena contra los familiares del opositor Javier Álvarez Zamora, quienes fueron detenidos arbitrariamente el 13 de septiembre de 2022. La esposa del opositor Janine Horviler y su hija Ana Carolina Álvarez Horviler, ambas de nacionalidades nicaragüense y francesa, fueron condenadas a ocho años de cárcel por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Félix Royce Sotomayor, yerno del opositor y esposo de Ana Carolina, fue condenado a 10 años de cárcel por los mismos delitos. El juicio en contra de los tres familiares de Álvarez fue realizado el pasado 18 de enero, cuatro meses después de que estos fueron encerrados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. La justicia orteguista declaró culpables de los presuntos delitos de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a los integrantes de la Alianza Universitaria de Nicaragua aún, Mildred Rayo y Miguel Flores, detenidos en noviembre de 2022 cerca de la frontera con Costa Rica. La Fiscalía solicitó ocho años de cárcel para cada uno de ellos. El artista nicaragüense Josué Monroy relató por primera vez los detalles sobre su detención y expulsión de Nicaragua por parte de la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monroy fue secuestrado en su casa el 12 de abril de 2022 después de que se había atrevido a cantar en público En el ojo del huracán, una canción comprometida con el movimiento social de 2018. Monroy contó que fue interrogado durante dos días en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote para después ser abandonado y sin papeles en la frontera con Honduras. En Confidencial.digital lea el relato completo de Josué Monroy. Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el parol humanitario del gobierno del presidente Joe Biden que busca conceder 30.000 visados humanitarios por mes a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas. Los fiscales aseguraron que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. El parol humanitario permite la entrada legal y permiso de trabajo por dos años en Estados Unidos. Unos 1.700 ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití se han acogido hasta el momento al programa Parol Humanitario en Estados Unidos, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Otras miles de personas de estos tres países han empezado el proceso. La llegada irregular a Estados Unidos de cubanos, haitianos y nicaragüenses descendió en enero un 97% respecto a diciembre, periodo en el que comenzó a implementarse una política que permite expulsar directamente a México a los nacionales de esos tres países. Los funcionarios estadounidenses explicaron que, si la tendencia continúa, enero podría ser uno de los meses más bajos en cuanto a la detención de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México desde febrero de 2021. El gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, informó este miércoles 25 de enero que está restringido el ingreso al territorio nacional de cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras, bajo el régimen viajero. El director general de la DGA, Eddie Medrano, indicó que el viajero, debe obtener, previo a su ingreso a Nicaragua, un aval de la Cinemateca Nacional, el que presentará a la autoridad aduanera nicaragüense. En octubre pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobó una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional, que la facultó a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en el país. La ley fue calificada por especialistas como un eslabón más en la cadena de censura del régimen Ortega Murillo. En nuestro sitio web Confidencial.digital les recomendamos el reportaje Los aliados políticos de Daniel Ortega no financian a la dictadura, con los detalles sobre la falta de respaldo económico a la dictadura orteguista por parte de sus regímenes aliados. Y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.